¡Suscríbete al canal! Un programa para pobres, para ricos, para grandes y para chicos. Un programa para pobres, para,と思います, 300 amigos. No, desde el tiempo de su obra y de su propio control, el chiste es en el cero, tiene que ser capaz, no hay miedo, por los ciudadanos, y esto también depende de un valor para el presupuesto de lo peor, es la lista de las dos cosas. La necesidad de estas dos cosas, la necesidad de las dos cosas, es la necesidad de las dos cosas, y todo el tiempo que no recipiente de las dos cosas, no hay miedo, ni de las dos cosas, no pueden de las dos cosas y no pueden de las dos cosas. él ya que nos da solos siempre viene del buen momento, o bien trae tuerte, todo el momento del precio, no es porque tiene un saludo de la gente que viene hoy, que es porque es por lo que no lo hubiera venido a veces, que es porque a gente se me presenta por ese sentido. Eso te das, si yo entro desde la solos y a veces, yo creo que es el resto de las formas. No, señorías. Si no entiendo a poco cuando terminan los casos que no hubieran Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y un tema muy importante, muy representativo, que es el soterramiento de cables. Ustedes pueden fijarse, ahora tenemos la iluminación en postes que tienen cables soterrados, algo que no teníamos en el sur y que va a ser la primera muestra de unos trabajos de calidad. En todo el trayecto se colocaron bancas de descanso de madera y volardos de piedra para evitar la invasión de vehículos en las áreas teatonales. Está en proceso la gestión de parqueaderos para evitar que los vehículos se estacionen en la calle J, pues malos vecinos utilizan la calzada para parquear sus vehículos y obstaculizar el paso de peatones que circulan por el sector. Con este trabajo que lo realizaron es una mejora, porque lamentablemente más antes no había ni cómo transitar porque los negocios eran aquí en la calle, eran aquí en la acera, y ahora yo le veo, o sea, Solanda se ve con una cara diferente. Con esta obra se facilita y promueve la circulación peatonal, se proporciona un espacio de comercio digno, se mejoran las características ambientales y sobre todo, la calidad de vida de los habitantes de Solanda. Todos están invitados a visitar el nuevo boulevard al sur de la ciudad. Con su gente tan amable que comparte la alegría y el legado de su historia, un poema, sentimientos e ilusiones que recuerdan al gran truto colonial. Quito, unido por la seguridad. Quito le dice, basta la impunidad. ¡Quito, unido por la seguridad! La ciudadanía quiteña, convocada por el alcalde de Quito, Augusto Barrera, llegó a la Asamblea Nacional para presentar 10 propuestas de reformas a la justicia y a la operación policial. Procesos más ágiles de juzgamiento de delitos para evitar la impunidad. Garantizar la protección a las víctimas con asesoría y apoyo legal ágil y gratuito. Considerar la prisión preventiva cuando haya reincidencia de delitos. Incorporar adecuadamente en la legislación vigente nuevos delitos como cachinerías, secuestro exprés y sicariato. Estamos aquí para decir basta a la impunidad y permaneceremos unidos y vigilantes para que por fin la vida, el valor supremo, construya la sociedad que todos queremos elevar. Mantengámonos unidos y vigilantes por la seguridad. El Quito que queremos. Alcaldía Metropolitana. ¡Por Quito! Alcaldía Metropolitana. ¡Aquí! Alcaldía Metropolitana. ¡Aquí! ¡Aquí! Gracias. 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 Gracias.